Baúl de los recuerdos No sé que te conocé Quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás Tal vez mi corazón fue solo un tonto no más Ha terminado el ayer Ha terminado Yo no sé por qué Quiero llorar Quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás más Me queda hoy de ti Tu rostro que no...